Seguimos saludando a toda nuestra gente, compadre, estamos de fiesta, estamos aquí ensayando los pasos del diablo, así que comenzamos y esto dice más o menos así, a ver, suelta, suelta bonito, para toda mi gente se acostumbra este pequeño, ¿viste? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias!